...audiencia de formalización de el caso Audios, la figura del abogado Luis Hermosilla, que se le van a imputar cargos, por cierto, al jurista junto a Leonardo Villalobos, también abogada, a su esposo Luis Abungulo, así como también a Renato Robles, trabajador de la Tesorería General de la República. Esto comenzó a las 9 de la mañana, se está transmitiendo a través de la página de Justicia esta formalización ahí en el Centro de Justicia, y nosotros vamos a ir de inmediato a ese sector porque está el periodista en la trasera, José Carvajal, ahí en el Centro de Justicia, que nos va a contar detalles de esta formalización y también de cómo fue el ambiente previo cuando llega Luis Hermosilla acompañado de su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Rodrigo, buenos días. Hasta la sala 503 ingresó pasados las 9 de la mañana el abogado Luis Hermosilla, también uno de los cinco imputados en el denominado caso Audios. También lo hizo minutos antes, arribó cerca de las 8.20 de la mañana la abogada Leonardo Villalobos. Todos imputados, además de los otros dos funcionarios del Estado, funcionarios de la Tesorería General de la República y el Servicio de Puestos Internos, además del esposo de Villalobos, están siendo formalizados por los delitos de cohecho, logados de activos y delitos tributarios, diferentes grados, obviamente, y diferentes delitos cada uno, pero están siendo formalizados a esta hora en el Centro de Justicia. En una audiencia que comenzó hace aproximadamente 25 minutos, debó de resolver algunas incidencias previas en la audiencia que estaba fijada a las 9 de la mañana. Estamos conversando con José Carvajal, periodista de la tercera, que está ahí en el Centro de Justicia, se está transmitiendo a través de la página del Poder Judicial, esta formalización contra Hermosilla y también los nombres que daba nuestro periodista ya Renato Robles, está hablando también Luis Angulos, son los nombres que van a ser formalizados más de Leonardo Villalobos. José, en la previa, cuando llegaron al Centro de Justicia, ¿habló Luis Hermosilla? Entiendo que sí, lo hizo su abogado, ¿no, Juan Pablo Hermosilla? Sí, que además es hermano de Luis Hermosilla. Claro, sí, Luis Hermosilla como tal no realizó ninguna declaración, esto con la tónica que también ya se ha visto en otros momentos, no emitió ningún tipo de declaración ante la prensa. Sí lo hizo su hermano Juan Pablo Hermosilla y su abogado, como tú muy bien decías, y aquí también hay un cambio de tono, en cierta forma, en la defensa, recordemos que las declaraciones de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, durante su declaración en la fiscalía hace algunas semanas atrás, se indicaban que aquí habían habido errores en este caso, pero no delitos. En la previa de esta audiencia de formalización hay una diferenciación y Juan Pablo Hermosilla señala que quien tiene que decidir eso son los jueces. Dijo, para eso les pagamos a los magistrados para que decidan ese tipo de cosas y dijo que obviamente ellos iban a plantear su posición ante este tipo de delitos que imputa hoy día la fiscalía. Además, apuntó a que en esta jornada se conocen todos los hechos que imputa la fiscalía, pero que este proceso judicial ya formalizado les permite presentar su defensa. Y en cierta también, en pocas palabras, fue la abogada Leonardo Villalobos, quien en la misma línea dijo que, como cualquier ciudadana, ella esperaba que la justicia funcionara. Esas fueron sus puestas palabras en su ingreso al centro de justicia. Bueno, suele ocurrir, José, ¿no?, que son muy pocos los que prestan declaración cuando van llegando ahí al centro de justicia, portas, por cierto, de una formalización y sobre todo en este caso con harta presencia de medios de comunicación a la llegada de Luis Hermosilla y compañía. Es bueno que aclare, José, ese cambio de tono que tiene la defensa que representa al abogado desde el punto de vista de hablar de delitos, de hablar de errores. Y entiendo además que Juan Pablo Hermosilla había dicho que él valoraba, por cierto, esta misma audiencia porque va a ser, decía él, entre otras cosas, como la primera parte o el primer paso en lograr esclarecer bien todos los hechos que se han dicho, muchas cosas que no son manifestadas, Juan Pablo Hermosilla, entre otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que él destaca. Ahora él menciona, vamos a poder demostrar, lo importante es que acá se llegue y se logre demostrar que acá no existen los hechos que se imputan, estoy trafraseando lo que él menciona, pero es lo que él da a entender, que esta es la etapa que les permitirá demostrar que aquí no existen los delitos que el Ministerio Público está imputando y que hasta ahora la fiscal Lorena Parra, la fiscal regional Oriente, ya ha comenzado a leer los antecedentes, por los cuales se está formalizando específicamente a Leonardo Villalobos, a Luis Angulo y a Luis Hermosilla por los delitos de lavado de activos. Ese es el primer delito que ya se está imputando, al menos hasta el momento que ya estaba escuchando la formalización. Perfecto, lado de activo, entonces, la primera imputación que se le hace juntamente a Leonardo Villalobos y vamos a ver cómo sigue este proceso ahí en el Centro de Justicia, en la tercera sala que se está generando esta formalización a cargo de la fiscalía Oriente y donde están todos los imputados, por cierto, ahí al interior. José, ¿es probable que esto se pueda extender, más o menos cuánto está establecido de que pueda durar esta audiencia se podría prorrogar para el día de mañana como primera pregunta? Y segunda, ¿podrían conocerse las cautelares, por ejemplo, las cuales puedan estar pidiendo el Ministerio Público para cada uno de los imputados? Lo que vale es que durante esta misma jornada, durante este miércoles, el Ministerio Público me comunique o adelante las medidas cautelares que va a solicitar para cada imputado. Pero sí, la audiencia de formalización está considerada que se extienda al menos hasta mañana inicialmente, o al menos eso es lo que se habla inicialmente, que podría extenderse por dos jornadas, considerando la cantidad de antecedentes. De hecho, como te comentaba recién, la fiscal regional ya ha comenzado de algunos detalles y, como te decía, respecto a la incutación del delito de lavado de dinero, la fiscal Parra señaló que, con pleno conocimiento, que los dineros provenían de actividades ilícitas, es decir, del caso FAPTO, recordemos, esa es otra causa, que tienen los hermanos Aguartan las Rejas, los abogados Hermosilla y Villelobos, además de Angulo, realizaron actividades con el fin de ocultar el origen ilícito de esos dineros, apuntando y dando antecedentes de que, en el caso propio del abogado Hermosilla, habría recibido de expedientes, de dineros de FAPTO, la suma de 5.515 millones, entre el 2017 y el 2023. Y, además, destaca, y que es algo también que vamos a relevar en la tercera PM, el uso de dineros efectivos, en el caso del abogado Hermosilla, y todos estos recursos, como la misma fiscal imputó, provenientes de un origen ilícito, como ella comenta, a partir de los delitos de estafa, además de la serie de hechos delictuales que hay en el caso FAPTO. Sí, una serie de hechos que tú estás detallando y que seguramente vamos a ir conociendo a medida que vaya avanzando esta audiencia de formalización, de imputación de cargos para Luis Hermosilla y para los otros tres, cuatro, digo, imputados que están ahí en esa audiencia. Tú me decías, bueno, es probable que se pidan medidas cautelares, seguramente se va a pedir la prisión preventiva. ¿Te acuerdas tú, José, que en algún minuto, incluso el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, cuando se le consultó respecto al tenor, al tono de los delitos que están imputando, seren lo más probable que pudiesen que era en prisión preventiva, ¿no? Sí, en el caso de la abogada Villalobos y el mismo Luis Hermosilla, la cantidad de delitos, recordamos que a ellos les imputan cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Este último delito también para Luis Angulo. Pero en el caso de Villalobos, claro, en la contundencia de las pruebas y además considerando la gravedad, principalmente la gravedad, también como lo ha dicho el fiscal nacional, lo más probable es que el Ministerio Público solicite la medida cautelares de prisión preventiva, también considerando, obviamente, que se le traen delitos reiterados, según ha señalado la fiscalía en el caso del cohecho y también del lavado de activos, perdón. Ya, y probablemente eso va a significarse que efectivamente así lo acoge el tribunal de esa medida cautelar de prisión preventiva, por lo menos para el abogado Luis Hermosilla, que tenga que estar en el anexo Capitán Llaven, ¿no? Claro, sí, ese es el recinto penal especial o habilitado para los delitos económicos y también, obviamente, en estos casos es la connotación pública. Recordemos que está el alcalde Daniel Jaude y también los hermanos Sauer y Rodrigo Taplover. Bien, pues dejamos a José Carvajal, periodista de la tercera, ahí en el Centro de Justicia. Esto está recién comenzando, partió a las 9 de la mañana, ahí en la tercera sala de audiencias del Centro de Justicia, la formalización por el llamado caso Audios, en el caso de Hermosilla y también de Villalobos, una audiencia que seguramente va a tener gran parte del día en desarrollo. José, gracias por tu tiempo. En cualquier minuto, por cierto, tomamos contacto nuevamente. Gracias por ver el video.